¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde hoy vamos a desempolvar una nueva cámara antigua que tenemos en mi canal y se trata de una cámara que vendría siendo para mí la antecesora de la GoPro y está aquí en este bolsito con mi nombre, la Soligor TC5W. Como sabemos muy bien esta es una cámara fotográfica económica de marca Soligor que seguramente muchos conocerán por el tema de los telescopios ya que esta data del año 2011 y fue considerada como la primera cámara acuática que tuve en mi canal hasta el año 2012. Así que acompáñenme para ver todas sus características interesantes y las cosas a destacar de esta cámara Soligor 13 5W. Bien vamos a sacar de inmediato esta cámara de su bolsito original, como podrán ver es una cámara bastante pequeña, es una cámara fotográfica que además tiene un sensor de tan solo 5 megapíxeles en fotografías y tiene la capacidad de grabar vídeo en resolución BGA, que bueno es una calidad no tan clara pero bueno qué más se le puede pedir en ese entonces. Una de las principales características es que vienen en una X cantidad de colores, existe uno de color rojo, uno de color celeste y esta que tenemos nosotros es el color naranjo. Aquí arriba nos podemos encontrar el mensaje que dice claramente que es resistente bajo el agua hasta 3 metros de profundidad, 3 metros no es nada. Aquí está el botón de encendido y apagado y el botón de disparo y aquí tenemos una especie de pantalla integrada que en este caso este 2.4 pulgadas y aquí arriba tenemos una serie de botones que probablemente no se va a apreciar mucho, por lo que veo este es el botón de el zoom digital. Tenemos también el botón de flash, la activación de flash y si nos fijamos en la parte de abajo donde se encuentra al lado de la rosca de un cuarto de trípode, lo abrimos y aquí tenemos en compartimento tres en uno, donde aquí tenemos dos para las pilas triple A, un puerto mini USB y una tarjeta de memoria micro SD y aquí en esta esquina tenemos el cambio del modo de enfoque, aquí podemos poner el switch abajo y estamos en el modo de macro y en la parte superior enfoque de paisaje. Muy interesante esta primera cámara acuática de mi canal que la tengo desde hace ya más de una década y que por cierto tenemos las imágenes perdidas grabadas con esta cámara y una de ellas es lo que probamos cómo se verían las imágenes debajo del agua. Ahí les dejo un Lost Media. Sí, sí, sé que esta imagen no es de lo mejor pero es lo que había en ese entonces. Así que ahí está entonces gran parte de lo que es esta cámara Soligor TC5W, la antecesora de las cámaras acuáticas de GoPro como lo conocemos hoy en día. Una cámara del año 2011. Vaya, ¿qué les puedo decir? Simplemente una tremendísima cámara que como te dije recién es la antecesora de las cámaras GoPro porque esta fue la primera cámara por la que pudimos sumergirla por primera vez debajo del agua. Tres metros para ser exactos. Esperemos que hayas disfrutado este nuevo vídeo aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo vídeo si Dios quiere. Chao, chao.